En vísperas del Día de la Constitución, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha subrayado que la Constitución de 1978 es el máximo logro político de la sociedad española a lo largo de su historia. Así lo ha señalado tras entregar la mención Primer Comunero de la Paz, que otorga el Ayuntamiento de la localidad vallesoletana de Villalar de los Comuneros a Federico Mayor Zaragoza. El presidente de la Junta también ha afirmado que es necesario conocer y valorar más la Constitución, defenderla y aplicarla. Después de 40 años nos devolvió la libertad y la democracia. Nos está proporcionando el mayor periodo de paz, estabilidad y concordia que hemos conocido. También el de mayor desarrollo social y económico, a pesar de que no puede ser capaz de evitar crisis tan graves como la de la última década, muchos de cuyos efectos sufren aún tantos españoles. Ha impulsado decididamente y para todos, también en el medio rural, los servicios del Estado del Bienestar. Ha hecho compatible una profunda descentralización política y administrativa con la equiparación del nivel de vida entre los distintos territorios de España. Unos valores, además, y aquí se han recordado cosas que nos deben preocupar como ciudadanos europeos, que nos abrieron las puertas de la nueva Europa, un espacio al que pertenecemos por convicción, pero también por historia y también por cultura. Federico Mayor Zaragoza, que ha hecho un recorrido de los logros de diferentes presidentes estadounidenses, ha destacado que hay que ampliar el concepto de seguridad de los territorios frente al interés de engrandecer los ejércitos. Hay cinco prioridades de las Naciones Unidas. La primera, la alimentación. La segunda, el agua. La tercera, los servicios sanitarios. La cuarta, el cuidado del medio ambiente. Y la quinta, la educación. Estas son las prioridades. Esto es lo que tenemos que procurar, que forme parte de este nuevo concepto de seguridad. Con un extenso currículum profesional, científico y académico, Federico Mayor Zaragoza fue director general de la UNESCO durante 12 años. En la actualidad está al frente de la Fundación Cultura de Paz, cuyo ideario vincula la paz con el desarrollo y la justicia.